Un tema que ha sonado mucho en estos últimos años y se trata de la hipoteca. Vamos a platicar de qué cuidados debes darle, pero primero que nada, ¿qué es una hipoteca? La hipoteca es un derecho real de garantía. Se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, puede ser un crédito o préstamo, respaldado por un bien, el cual está grabado y permanece en poder de su propietario. En caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, se puede promover la venta forzosa del bien grabado con la hipoteca. Entonces, debido a que es un contrato de crédito, se recomienda lo siguiente. Primero que nada, conocer las condiciones de la hipoteca, que implican el saldo, las tasas de interés, el pago mensual y la duración del mismo. Segundo, tendríamos que revisar tu presupuesto, lo que destinas para el pago de la hipoteca. Como un tercer punto es pagar a tiempo, para no generar intereses moratorios y aprovechar las recompensas que Infonavit ofrece por pagos adelantados. Otro punto muy importante es que siempre que sea posible, que tu deuda sea en pesos, ya que los créditos en UDIS son muy caros porque crecen con la inflación. Este efecto se da porque están indexados a este tipo de indicador. Por último, revisa los beneficios fiscales, ya que las hipotecas son deducibles de impuestos. En resumen, las hipotecas son créditos y si das prioridad a estos pagos, mediante el ahorro y adelantas mensualidades, seguramente tendrás bajo control tu hipoteca.